Marcos, se me ha olvidado tu apellido, pero soy yo María, la mujer que tuviste, que vivimos en esos lados de Chichihuite, pero te mando a decir que yo todavía no te he olvidado por el respeto que has sido y no has sido ignorado, y has sido, viste un hombre que me respetaste mientras estuviste conmigo, y me he dado cuenta que estaba por la, por Zico, y como si querías formar otro hogar conmigo, y no ando atrás de ella yo, ay que bien, nos conviene estar en hogar, porque me acuerdo cuando, todo el tiempo, desde la primera vez que me robaron me acuerdo, que nunca tuve, contra de vos, un irrespeto vas a actuar con Marito déjalo lo deja actuar Marito segura bueno espero estar chillando ahí ven, chillando por que? llorando por Marito que relajan yo le digo que yo a Marito, yo a Marito, viniendo a Marito, miles de veces te digo que lo cambio por él segura supieras vos el modo que tiene ese hombre ese hombre te voy a decir que no le sale ganando en ninguna forma de lo que es él Mario a él te voy a decir que ese hombre mientras anduvo conmigo, nunca me anduvo, se anduvo dando la broma con nadie y alguien en el lado de Chichiguita, ahí lo conocía Mundo y Rey Mundo, y él no se ponía a hablar paja con nadie y si hablaba, era por trabajos, pero que él iba a contradecir una palabra de gente, de gente ignorante, no no pelaba a los 10 no, era un hombre serio se iba a su lugar los tenía bien agarrados, los huevitos blancos si bien agarrados del tallo si a gente le quiere el hombre, no miraba a otra mujer si porque María, es malo mirar a otra mujer con respeto me miraba y si yo quiero a otra mujer, estoy respetando a mi doña con respeto, ese hombre le voy a decir que a mí me tuvo un respeto que usted no se imagina y también se la montó al lomo, así como Marito ah, usted no se imagina, no se imagina como me trató ese hombre de lujo María a mí me daba hasta la comida en las manos, le voy a decir cuando podía, dármela le besaba los pies la bañaba es completo Marcos bueno, mi modo, el gran Marcos saludo le manda María Marcos entonces un llamado de atención para Marcos vaya que le diga Marcos pues conmigo si todavía vivís te digo que moriríamos juntos por que no sos in 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 ¡Gracias!